Cristo viene pronto. El fin está cerca. No quites este vídeo, no lo quites, y escuchalo por favor. Escucha con atención esta historia que te voy a contar, y compártela con todo el mundo. La venida del Señor Jesucristo, ya está cerca, muy cerca, tan cerca que hace unos días atrás un pastor iba de viaje manejando su carro, y vio a un hombre anciano caminando en la carretera, y decidió subirlo al carro. Mientras viajaban el anciano le dijo al pastor. Hijo, ¿sabes lo que pasó anoche allá en el cielo? El anciano dijo. Anoche en el cielo Dios estaba bien enojado contra el hombre y les dijo a los ángeles que tocarán la trompeta. Los ángeles levantaron la trompeta, y cuando ellos iban a comenzar a soplarle a la trompeta fue cuando Jesús, se postró delante de Dios y comenzó a suplicar con lágrimas en los ojos. Entonces sangre fresca comenzó a salir de sus manos y de su cuerpo. Cristo le dijo a Dios que tuviera misericordia para que su muerte no fuera en vano. Dios al ver las heridas de su hijo, y al ver el dolor de sus santos y también, la perversidad de los malos, dijo. Les voy a dar una última oportunidad. Jesús se volvió a los ángeles y les ordenó que fueran un gran número de ángeles a toda prisa por todas partes del mundo y les dijeran al mundo entero que, el fin está cerca y que Jesús venía pronto. El pastor limpiándose las lágrimas preguntó. Señor, ¿cómo usted sabe todo esto? El anciano respondió. Yo soy uno de esos ángeles que fueron enviados al mundo, y continuó diciendo al pastor. Por favor usa a todos los medios de comunicación y manda este mensaje, no hay tiempo que perder. Y el anciano desapareció. En resumen, esta historia es real, Cristo viene pronto. Por favor salva a un alma hoy. Yo ya hice mi parte. Ahora es tu turno para expandir el evangelio, y que las personas acepten a Jesucristo como su único Dios y su único Salvador, por eso, comparte este video. Para que la gente entienda que Dios le da la oportunidad de salvarse a todos los hombres. El Dios justo de la Biblia quiere que todos los hombres sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad, la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 4 nos lo dice. Y en la segunda carta de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice claramente que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos los individuos tienen la oportunidad de elegir ser salvos o elegir rechazar esta salvación porque Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto lo encontramos en la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 2. Dios le está dando la oportunidad al hombre de arrepentirse, y ser salvos. Bueno amigo ahora no creo que te quede ninguna duda en compartir este mensaje con todo el mundo y expandir el evangelio, Dios los bendiga a todos. Y por favor no te olvides de compartir este video, estoy orándole a Dios, y te hago la invitación que tú también ores, para que todos los que vean este video reflexionen y se salven. Por favor es urgente. Haga que toda la gente vea este video y se salve. Dios te bendiga.